Miren amiguitas y amiguitos, en este tutorial les voy a enseñar a hacer una rebanada de sandía para agarrar las cosas calientes y no se queme. Espero y les guste y a las personitas que están viendo mi canal por primera vez los invito a que se suscriban, le den manita arriba, activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. Y a las personitas que están suscritas les doy las gracias por estar suscritos a mi canal, todo en crochet y manualidades que es el de ustedes también y es gratis, no cuesta nada. Y pues les doy las gracias a los que están suscritos y a los que no están suscritos, que Dios me los bendiga a todos. Me gustaría que me comentaran amiguitas y amiguitos que les parecen mis videos y que me manden de donde sono para mandarles saludos. Que Dios me los bendiga. Empecemos con los materiales que vamos a ocupar para esta rebanada de sandía, para que la utilicen para estas fiestas patrias, también amiguitas y amiguitos, para que no se vayan a quemar. Empecemos amiguitas y amiguitos. Los materiales que vamos a ocupar para esta agarradera de sandía, va a ser el color verde, blanco, rojo, tijeras, aguja del tres y medio. Y vamos a ocupar también un poquito de negro para las amiguitas. Y todo este hilo es, se llama ángel. Pues vamos a empezar amiguitas y amiguitos con el tutorial. Vamos a empezar con un anillo mágico. Vamos a subir con tres cadenas y vamos a tejer 10 puntos altos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos, cuatro, nueve, diez. Vamos a unir en el primer punto alto que hicimos con un punto deslizado y vamos a tejer tres cadenas. En ese mismo vamos a tejer un punto alto. En el siguiente, otros dos puntos altos. Vamos a hacer un aumento en cada punto alto. Hasta llegar a 20. Ya llegué a los 20 puntos altos. Vamos a hacer un aumento en cada punto alto. Vamos a hacer un aumento en cada punto alto. Vamos a hacer un aumento en cada punto alto. un aumento un punto alto un aumento y así vamos a dar toda la vuelta amiguitas y amiguitas ya llegué a mi tercer vuelta sacamos con un punto deslizado en la cuarta vuelta vamos a tejer vamos a subir con tres cadenas vamos a tejer un punto alto y en el que sigue un aumento vamos a tejer dos puntos altos y un aumento y así vamos a dar toda la vuelta amiguitas y amiguitas ya llegué a mi vuelta número 4 voy a sacar con un punto deslizado y voy a hacer la quinta vuelta voy a subir con tres cadenas y voy a tejer tres puntos altos con las tres cadenas un aumento tres puntos altos y el aumento y así vamos a dar toda la vuelta amiguitas y amiguitas y amiguitas y amiguitas y amiguitas y amiguitas voy a sacar con un punto deslizado, voy a subir con 3 cadenas y voy a tejer 4 puntos altos y un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y así vamos a dar toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta número 6, voy a sacar con un punto deslizado, voy a tejer 3 cadenitas y voy a tejer 5 puntos altos, llevamos 3, 4, 5 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así vamos a dar toda la vuelta. Ahorita regreso con usted. Vamos a cerrarla con un punto deslizado de nuestra vuelta 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer la última vuelta, vamos a tejer 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tejer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tejer 6 puntos altos y un aumento. Ahorita regreso con ustedes amiguitos, ya di mis 8 vueltas amiguitas y amiguitos. Y ya voy a rematar con un punto deslizado y corto. Aquí amiguitas y amiguitos, lo que vamos a hacer es ponerla así por la mitad de donde hicimos nuestro anillo mágico, así ponerlo a la mitad y aquí escondemos nuestro hilo rojo por dentro y vamos a poner aquí el hilo blanco. Vamos a tejer con el hilo blanco. Vamos a meter de aquí, de la cadenita de adelante y de la de atrás y vamos a tejer las 3 cadenas. Vamos a esconder también aquí nuestro hilo blanco y vamos a tejerla. Metemos en el día de adelante y en el día de atrás. Vamos a hacer medios puntos altos. Puros medios puntos altos. Hasta terminar aquí hasta la otra orilla, hasta la otra orilla, perdón. Ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos, cuando termine esto blanco. Miren, amiguitas y amiguitos, ya terminé lo blanco de mi sandía. Aquí ya vamos a rematar. Voy a esconder mi hebra, la voy a meter aquí mismo adentro. Ahora vamos a seguir con el verde, amiguitos, ya amiguitos. Vamos a empezar con el primer medio punto alto. Vamos a subir con 3 cadenas y aquí sí vamos a tejer puntos altos. Puntos altos en cada punto. Ven qué fácil y rápido de hacer, amiguitas y amiguitos. En un 2 por 3 me hice esta sandía. Ahorita ya nada más le voy a poner sus semillas y ya lo terminamos. 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 Gracias. 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 Aquí le voy a tejer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un ojalito, una agarradera para que, para que lo cuelguen. Y así lo pueden colgar. Y se me escondo mi hilo. En el otro tutorial les hice un portaplatos y un tortillero. Y en el anterior de ese le subí un portaplato, perdón, un portavasos y también una agarradera. Y ahora les hice esta rebanada de sandía. Ahorita ya nada más le voy a poner las semillitas. Déjenme ensarto el hilo negro para bordarle las semillas. Miren, amiguitos, aquí ya metí el hilo y lo puse desde aquí hasta acá donde da un punto alto. Y luego le voy a dar aquí otro, le voy a dar dos veces y luego ya nos vamos, ir a, lo vamos a traspasar hasta, hasta abajo para que se nos vean las semillas de los dos lados. Y luego ya metemos el hilo, metemos el hilo aquí por en medio. Y ya lo sacamos por otro lado. Lo sacamos por otro lado. Y luego lo hacemos de aquí hasta el otro, donde hicimos el punto alto y ahí le damos otra vuelta. Pero sacando también hasta acá, hasta atrás, como les digo, para que se vean las semillas de los dos lados. Y luego otra vez metemos la aguja aquí en el medio, así lo abrimos poquito. Y ya lo ponemos en otro lugar. Y ya lo ponemos en otro lugar. Para que también el hilo no se vea de este lado. Vamos a hacer otra semillita. Y le damos otra vuelta. Miren, y de este lado también se ve la semillita. Ahora otra vez vamos a meter el hilo aquí mismo y nos vamos a otro punto. Pero abriendo el nuestro, nuestra sandía. Y aquí hacemos otra semillita. Le damos otra. Y le damos otra. Y ya nos queda otra semillita. Y ya nos queda otra semillita. Vamos a hacer otra de este lado. Vamos a hacer otra semillita. Vamos a hacer otra semillita. Vamos a hacer otra semillita. Vamos a hacer otra semilla. Vamos a hacer otra semilla. vamos a abrir este para irnos a otro punto me voy a ir para acá porque si no me va a quedar la semilla muy punta aquí voy a hacer otra semillita se fijan amiguitas y amiguitos que ya va quedando ya se está viendo muy bonita nuestra rebanada de sandía me voy a pasar para acá hacer otra semillita le damos otra vuelta ya nos quedó otra semillita nos vamos para arriba miren amiguitas y amiguitos ahorita le voy a poner más semillas acá arriba y ahorita que las termine regreso con ustedes miren amiguitas y amiguitos ya terminé mi rebanada de sandía para agarrar las cacerolas calientes espero que la realicen amiguitas y amiguitos y comenten que les pareció y compártanlo con todos sus amiguitos familiares para que haya más personitas que se unan a mi canal todo en crochet y manualidades angélica y aprendan a hacer muchas cositas para que se ayuden también económicamente y a las personitas que están por primera vez los invito a que se suscriban y aprovechando los quiero invitar a mi canal católico que se llama fieles católicos para el mundo suscríbanse a mi canal mi mamá y yo rezamos el rosario las oraciones la coronilla y vamos a estar subiendo más oraciones para que se suscriban también a mi otro canal amiguitas y amiguitos para que recen el rosario ahorita que hace tanta falta rezar el rosario por tantas necesidades del mundo entero y por nuestras propias necesidades espero y se suscriban amiguitas y amiguitos pues ya me despido sin antes darle gracias a mi padre dios de que me permitió hacerles un tutorial más hay que darle gracias a dios siempre por todo por todo lo bueno lo malo lo peor hay que darle las gracias a él y a mamita maría que es nuestra intercesora bueno amiguitas y amiguitos ya me despido sin antes decirles que dios me los bendiga me los cuide y me los proteja hoy mañana y siempre bye bye